¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabras inalterables que Jesús nos recuerda hoy en el Evangelio y proclaman lo que Él piensa del divorcio. El Evangelio nos narra el encuentro de unos fariseos que se acercan a Jesús para ponerlo a prueba y sorprenderlo en un lazo. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? El Maestro frustró la maniobra de sus adversarios con una respuesta llena de sabiduría. ¿No habéis leído que Él hizo al hombre desde el principio varón y hembra? Y dijo, Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Serán dos en una carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Jesús declara, hermanos, que el matrimonio instituido por Dios en el principio es indisoluble. Y de esta manera corta todos los abusos que se habían introducido. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los destinó al matrimonio, pero a un matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. El hombre y la mujer deben quedar unidos para siempre porque forman una sola carne. Y añade enérgicamente, ¿quién se atreverá a separar o cambiar lo que el Creador unió de esta manera? La enseñanza evangélica es clara, que nadie pretenda tener derecho a destruir por su capricho o sus malas pasiones lo que Dios estableció en el principio. No, no es lícito al hombre separarse de su mujer. Tal es la respuesta terminante de Cristo. Y los fariseos, queriendo justificar la práctica que ellos seguían, menciona la autoridad de Moisés que permite el repudio en caso de adulterio. Y el maestro refuta sin dificultad esta objeción. La licencia concedida por Moisés no era ni una orden ni un mandato. Era una simple concesión a causa de la dureza de corazón de los judíos. Si Moisés les permitió el divorcio en determinadas circunstancias, fue en contra de la institución divina y por pura tolerancia. Pero en el principio no era así. Y Jesús concluye de manera inequívoca, restableciendo en toda su extensión la indisolubilidad del matrimonio. Hoy, hermanos, se ha extendido por todas partes el divorcio, la unión libre, las uniones entre personas del mismo sexo, prácticas todas ellas contrarias a la palabra de Dios. Y no podemos escudarnos en que ahora son otros tiempos, en que lo que importa es el amor, en que si falla el matrimonio pueden rehacer su vida con otra pareja porque Dios es misericordioso. No podemos, como decía, escudarnos en esto para justificar y permitir estas prácticas. Esas pretendidas razones no son más que excusas que, como en el caso de los fariseos, Jesús ha cortado como abusos inaceptables y contrarios a la palabra divina. Su enseñanza es clara, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. El matrimonio es uno e indisoluble, y sólo la muerte puede romper este vínculo. Que el matrimonio sea indisoluble no significa que sea una carga. Por el contrario, garantiza la autenticidad del amor, porque lo sustrae a las veleidades y caprichos de las pasiones, que sólo buscan el placer sin un compromiso de vida. Ante la conclusión de los discípulos de que si no hay posibilidad de divorcio, mejor es entonces no casarse, Jesús termina su enseñanza ponderando el valor de la virginidad guardada por amor del reino de los cielos. Los que permanecen célibes para consagrarse al Señor, se dedican a Él en cuerpo y alma. De ahí el elogio del Señor, y es lo que San Pablo afirmará más tarde. El que casa a su hija hace bien, el que no la casa hace mejor. Por eso, que el Señor nos ayude a recubrar estas enseñanzas, a valorar la santidad del matrimonio, y a valorar también el estado de virginidad. Pidámosle a María, ella que vivió con un amor virginal en su matrimonio con José, que enseñe a los esposos la grandeza del matrimonio cristiano, uno e indisoluble, y que también ella interceda por todas esas parejas rotas, matrimonios destrozados que están sufriendo, que les alcance la gracia de poder recuperar la amistad con Dios, de poder encauzar su vida según la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!